Y volviendo a la música, volviendo a la música en la patria de las moscas, ya suena andando descalzo en el aire de la cadena de comunicación y cultura cruce. La banda está presentando, está anticipando, está anunciando un nuevo disco que va a ser el octavo en su extensa carrera desde la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense al mundo. Y lo tenemos a Juan y Rodríguez, al cantante de la banda. Lo reencontramos para actualizar, para ponerle F5 a la historia de Andando Descalzo, con la presentación oficial que se viene en el próximo mes de octubre y con todas las novedades de esta querida banda. Te saluda Pablo. Juan y ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Dónde te encontramos? ¿En qué lugar? ¿En qué barrio? ¿En qué geografía? En este momento estoy en el laboratorio, en el barrio Parque Patricios. Muy bien, el glorioso barrio de Parque de los Patricios en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Podemos actualizar, se viene la presentación del disco. ¿Qué cuenta este nuevo disco? Andando Descalzo tiene mucha historia, atravesó muchos momentos, contó muchas cosas desde las letras y desde la música. ¿Qué está saliendo ahora? ¿Qué salió ahora para esta nueva etapa? Bueno, después de la pandemia, este que hicimos un disco en pandemia, que fue extraño y fue realmente todo extraño. Literalmente, sí. Un poco la necesidad también de volver a escribir, ¿no? De volver a hacer un disco y con la particularidad de que en realidad ese disco iba a estar producido por uno de los nuestros, que era el Gocha, que era la primera vez que iba a producir el pianista de Andando. Si bien siempre él está así en el nexo con los productores de los anteriores discos o era el director musical de Andando, ponerse eso al hombro era todo un desafío. Y nosotros también nos genera mucho entusiasmo. Y bueno, y desde la lírica, por supuesto, qué sé yo, un poco lo que se... somos bastante como contemporáneos, ¿no? Este es lo que nos va pasando. Entonces, básicamente es lo que estamos viviendo desde pandemia quizás o un poco antes también al día de hoy, ¿no? Este es... y ahí buscamos también un equilibrio no solo musical, sino también en las letras. Andando siempre habla de lo que vamos viviendo, ¿no? Bueno, el disco se llama Paradójico, el nuevo disco, que está... bueno, claramente refleja esa dualidad de sensaciones, ¿no? Juaní menciona la pandemia, la pos-pandemia, el presente, bueno, todo eso se cruza. Hay una necesidad, ¿no? De recuperar cosas. Sí, tal cual, y... habíamos dicho, ¿no? Como de reversionar, rever los vínculos, este... el... el bancarse uno mismo, ¿no? Este... que es este la... un poco la mochila que va llevando cada uno. Bueno, y... como... como pensábamos, ¿no? Donde esas... si bien esas letras, este... son este... son auténticas, son sinceras, ¿no? Este... bueno, tienen ahí... la paradoja mucho de... tenía eso en común, ¿no? De... de muchas veces está el deseo de... de lo que uno... quisiera hacer o... o escribiendo lo suelta y que después este sigue en la vida, en la vida continúa. O en esas... o esas trabas o... o en realidad, este... algunas cosas sí va resolviendo, ¿no? Pero... no... nos sentíamos que era... que era paradójico... que era paradójico también hacer un disco, este... en estos momentos... de... de país, ¿no? Este... no solo también como... como banda con... con tantos años, este... si... seguir apostando, este... a nuestro arte... hasta que... estamos los mismos desde el primer disco... sino esto, ¿no? Sacar un... un disco... en estos tiempos es... es... es paradójico. Sí, totalmente. Paradójico y necesario porque hay que expresarse... y una canción... eh... conecte a... diez personas, a una... o a millones... eh... algo está transformando, ¿no? Si alguien le para la oreja... al estribillo de una canción, aunque sea... ya hiciste una revolución, Juani. Sí, eso... este... por supuesto... esto fue siempre... ya desde el primer disco... cuando nosotros encontramos que... que... que alguien... este... se... se... se conmovía con una letra nuestra... o se sentía... identificado o que... en realidad... que me pasa a mí... en realidad como... como oyente... de... de... música... eh... la verdad que es... como el mejor regalo... o la mejor devolución que uno puede... recibir, ¿no? de... 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 de la música. Sí. Hablando de vínculos, el nuevo disco de Andando Descalzo, que ya está disponible... y se presenta... ahora vamos a dar bien la fecha, las coordenadas y... los links para... comprar las entradas... eh... se presenta en pocos días... en octubre... eh... el disco tiene invitados... eh... tiene... eh... grandes invitados, diría yo... que son grandes amigos... a la vez de la historia de la banda, ¿no? Sí... otra... una de las cosas que... que... que fue que nos propusimos este... en su momento... eh... fue que... que... en realidad este... la... 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 no sé si... si... la информación... nosotros... así como te digo que... que en pandemia hicimos un disco... ese disco... quedó, por primera vez, después de, creo que 26 años, eran ahí 25 años de la banda, por primera vez un disco quedó nominado a los Gardel, y lo cual nos generó muchísimas satisfacciones, y decir, no sé, un regalo, un mimo, un aliciente, algo motivador, etc. Después, como siempre, andando con los pies sobre la tierra, después nos quedamos sin compañía para hacer este disco, entonces, de estar nominados pasamos a estar sin nada, básicamente, a tener que producir nosotros como en los comienzos, lo sabíamos hacer, pero, qué sé yo, es como, no sé, viste, te endeudaste y le tenés que decir a tu mujer, ponele, che, debo una bocha de guita, y hay que ver qué pasa, en realidad, viste, qué genera, si genera una crisis, si genera una unión, y la verdad que nosotros era una situación de decir, bueno, hay que hacer un disco, ¿qué hacemos? Lo tenemos que hacer nosotros, lo sabemos hacer, pero estamos con la energía, estamos con las ganas, y la verdad que teníamos ganas, nos sentíamos que teníamos lindas canciones, y nos sentíamos bien en la sala nosotros, y dijimos, hagámoslo, relajemos, ya fue, y hay un poco también que le decimos a Gocha, Gocha, llegó tu momento, no solo por el reconocimiento, sino por una cuestión presupuestaria, obviamente, y ahí es cuando dijimos, bueno, los invitados, ya que estamos siendo todos nosotros, tienen que estar íntimamente relacionados con Andando, y es por eso que, bueno, que recurrimos a Néstor, de Don Palidece, que son años pateando juntos, a, bueno, a Piti, de Franela, al Beto, de los Pérez García, Beto está ahí seguramente amigo de la casa, bueno, Manu, el sueño de pescado, que casi lo vimos crecer artísticamente, también a Francisco, cuando era el tecladista de él, ahora no me acuerdo el nombre de la banda de Manu, al principio de La Plata, pero, bueno, no importa, se va el camello, perdón. Sí, se va el camello. Y como es, y la verdad, bueno, Michael de Capanga también está ahí con unas guitarras, nada, me parece, y en el medio de tomar esa decisión, y de hacer cargo, y de ir para adelante, apareció Pilka, que es un sello, la verdad, un gran sello, y nos vino a dar una mano, me parece, en el medio de la grabación, dijo, bueno, vamos a apoyar, y la verdad que nosotros nos miramos, y ahí la cura habla de ese momento, de ese momento que empieza diciendo ahí, tranquilos qué va a pasar, despacio y vamos mejor, y apostando a la imaginación, y aprendiendo del error, y defendemos la imaginación, y un poco también del fracaso, pero no del fracaso, desde un fracaso dice que es la acción, es el empuje a la acción que vendrá, sino de poner la palabra fracaso en un lugar mucho más amable, de que sea en realidad este revolcarse por el piso y sentirse la peor personal, muy lejos de eso, sino de permitirse que una idea, no sé, o que algo no salga como uno esperaba, y que no signifique que eso sea una traba, abandonar algo, etcétera. Así que nada, la verdad que contentos, porque bueno, aparecieron ellos, que la verdad que dieron un lindo empuje a la banda, que está buenísimo, que a nosotros nos esté bien, que quizás no hubiésemos presentado el disco en Vorterix, hubiésemos buscado un lugar mucho más pequeño, algo donde nosotros nos sintiésemos quizás más cómodos, con los recursos también que teníamos, y eso, bueno, la verdad que nos sentimos, por supuesto, afortunados por esa situación, volvemos a lo mismo, por tantos años de carrera, que viste que siempre la vida te puede llegar a sorprender con cosas lindas, y en realidad es parte de uno, en realidad si está decidido a abandonar o no, en lo que uno cree básicamente, más que en lo que uno sueña, entonces, nada, qué sé yo, estamos contentos, y esos amigos que están ahí, me voy por la rama, participando en el disco, y se nota que son amigos, porque más allá de tener el oficio de cantores, se nota que hay un plus de amor en las interpretaciones, y por supuesto en cómo se entregaron a la canción. Totalmente, bueno, te agrego una palabra, te amplio una palabra que usa el Beto Elguín, justamente que es uno de los participantes de este disco de Andando Descalzo, familia, más que amigos, familia, familia musical, que viene en la escena hace tanto tiempo, la presentación de Paradójico de Andando Descalzo, el 5 de octubre, en el Teatro Borotelix, ahí van a estar, dejate plataformas, lugares donde escuchar el disco, y dónde comprar las entradas también para el show. Sí, obvio, bueno, discos, todos los Spotties, si quieren ahí se puede escuchar, después creo que las entradas, no, creo no, es All Access, así que, nada, ahí, hay una movida, ahí con un código de validación, así que, este, dense en una oportunidad, este, que es medio, medio, medio goma, pero sale, y si no, en el teatro, colegiales, que ahí también nos pagás el servicio, ese cargo de servicio, y lo más interesante también, este, es que a las 8 puntual, va a estar abriendo el show, este, que me lo pidió, y la verdad que para mí fue un honor, Pablo Guerra, este, un caballero de la quema, junto con Hernán, ahí de los maniquíes de la zona, que tienen un dúo que es tremendo, y van a estar abriendo el show andando, así que para mí, este, es un placer tener semejantes dos monstruos, este, abriendo esa noche. Excelente, 5 de octubre, sábado 5 de octubre en Vorterix, la tenemos en la agenda, y la seguimos repitiendo, vamos a escuchar la cura, Juan, y que la nombraste, la canción, y que dijiste que un poco representa, o dice mucho del disco, así que vamos con esa, y seguimos difundiendo, y nos encontramos pronto. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo gigante. Andando descalzo, 5 de octubre en el teatro Vorterix, ex teatro de colegiales de la ciudad de Buenos Aires, escuchamos la cura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!